Hoy es un día muy especial para el Oroparque Fundación porque estamos presentando en el Parlamento Europeo nuestro proyecto de santuario de biodiversidad marina en la Macaronesia. Este es un proyecto que primero el Oroparque y luego el Oroparque Fundación han tenido como objetivo desde los años 80, hace más de 40 años y que hoy por fin comenzamos a darle forma y lo compartimos con los parlamentarios en el Parlamento Europeo y también con representantes de toda la Macaronesia de Azores, de Madeira, de Cabo Verde y de Canarias. Lamentablemente cada día hay más especies y ecosistemas amenazados y eso significa que cada día hay más trabajo para tratar de preservarlos. Afortunadamente instituciones como la Fundación Oroparque siguen trabajando para hacer precisamente eso, preservar la biodiversidad y asegurar que nuestros hijos puedan disfrutar de los mismos ecosistemas de los que nosotros venimos disfrutando. Durante una semana vamos a tener esta exhibición en el Parlamento Europeo que va a servir para sensibilizar y explicar los detalles del proyecto a todos los parlamentarios y el personal que trabaja en el Parlamento y además vamos a llevar a cabo tres eventos paralelos. Uno específicamente sobre la creación de un santuario de biodiversidad marina en la Macaronesia. Otro sobre la extensión espacial de la moratoria del sonar militar de media frecuencia que afecta especialmente a los tifios. Y un tercer evento en el que hablaremos de la importancia que tienen los tológicos a la hora de ejecutar la Estrategia Europea de Biodiversidad para el 2030. Gracias al trabajo que estamos realizando esta semana del Parlamento Europeo estamos seguros de que vamos a conseguir transmitir e impulsar la idea de la protección de la biodiversidad marina en Canarias y en toda la Macaronesia.